Hola amigos, aquí estoy con ustedes. Yo soy Adi y el día de hoy les voy a preparar una rica y deliciosa receta que es ensalada de pollo. Acompáñenme para preparar esta rica ensalada. Les presento los ingredientes. Hola, hola a todos. Aquí estoy nuevamente. Yo soy Adi y estamos en su canal de delicias y sabores de mi tierra. El día de hoy les voy a preparar una rica ensalada de pollo. Acompáñenme. Les presento aquí los ingredientes. Aquí tenemos una pechuga de pollo cocida y deshebrada. Tenemos medio kilo de zanahoria ya picada y cocida. También tenemos la papa, que es otro medio kilo de papa también. Codito, pasta de codito, mayonesa y crema. Tenemos unas rajas de jalapeño y chícharos. Y acá tenemos la lechuga. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar para la ensalada. Y como ya tenemos todo cocido y picado, pues ya nada más vamos a incorporar, a hacer la mezcla de esta ensalada, los ingredientes para esta ensalada. Que ahorita vamos a ponerle, yo siempre le pongo un poco de lechuga abajo. Enseguida vamos a ponerle aquí la pechuga deshebrada. La crema, dos o tres cucharas de mayonesa. Con esto queda muy suavecita y no nos queda reseca. Vamos a hacer esto. Vamos a ponerle la zanahoria. Y la paza. Y otro puño de lechuga. Vamos a ponerle un poco de codito. Ya como les guste, si les gusta mucho, pues ponganle todo el paquete que hayan cocido o preparen nada más la mitad del paquete. El chícharo. Otro puño de lechuga. Y le vamos a poner caldo de pollo, donde lo cocimos. Yo reservé un poco, porque en ese mismo caldo también cocí la pasta de codito. Para que tenga mejor sabor. Vamos a ponerle caldo de chile jalapeño. Así vamos a estar hasta incorporar bien, bien todo. Que quede todo bien incorporado, bien revuelto, todo parejito. Pues es todo. Es todo. Como ya habíamos cocido todo, lo que fue el pollo, las verduras. Ya habíamos picado la lechuga. Pues ya nada más era incorporarlos. Entonces, pues aquí tenemos ya nuestra ensalada. Lista para servirla. Pues así está nuestra ensalada ya servida en tostadas. Muy deliciosa. También la vamos a acompañar con unas rajitas de jalapeño aquí. Y pues en realidad lo entretenido de esta ensalada, de esta receta, es picar y cocer las verduras. Cocer el pollo y deshebrarlo. Entonces, pues por el día de hoy esto es todo, amigos. Espero les guste este video. Lo compartan. Nos den un like. Suscríbanse a su canal, delicias y sabores de mi tierra. Y activen la campanita de notificaciones. Nos vemos para la próxima receta. Se despide. Adiós. Adiós. Adiós.